Una familia descubre la aterradora verdad detrás de la muerte de su papá Y hay un oscuro secreto de un demonio sobrenatural Que solo aparece cuando las luces se apagan Así que denle like al video Y véanlo con las luces prendidas Porque si no este demonio va a aparecer Lights Out trata de este miedo que todos hemos tenido alguna vez a la oscuridad O sea, ¿cuántos de los que están viendo este video Alguna vez no le tuvieron miedo a la oscuridad? De que se apagaban las luces y tú corrías a tu cama a esconderte Porque sentías que alguien te estaba persiguiendo Bueno, esto es Lights Out Aquí sí hay un demonio Y este demonio se alimenta del miedo que ustedes le tienen a la oscuridad De hecho, yo les recomiendo ver este video con las luces prendidas No las vayan a apagar, por favor Un dato curioso es que esta película la hizo un youtuber El director es David Sandberg Él antes de esta película tenía un canal de YouTube Y ahí subía sus cortometrajes de terror Y de hecho este cortometraje que también se llama Lights Out Se hizo muy viral Entonces una productora que no estoy muy seguro Y creo que fue Warner Decidió contratarlo para hacer una película en el cine Basada en su cortometraje Esto nos demuestra que subir videos a YouTube sí sirve Este fue un youtuber que ya es director de cine De esta película también hizo Annabelle 2 Y ha hecho las dos de Shazam Así que si quieren que alguna vez yo haga un cortometraje Comenten bro, alguna vez haz un cortometraje Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa cuando las luces se apagan Vamos a seguir a Paul Él está hablando con su hijo Martin desde el trabajo Y Martin le dice que su mamá estuvo hablando sola y que se estaba comportando extraña Pero le dice que se va a poner mejor y se despiden Más tarde la asistente de Paul se encarga de cerrar el lugar Y su jefe observa unos documentos Pero en ese momento las luces se apagan Esther nota un movimiento extraño Y cuando va a otro cuarto Aparece un demonio en la oscuridad Entonces apaga y enciende las luces de una forma brutal Para confirmar de qué se trata Y... Tengo miedo güey Esther se va a toda hostia con Paul Para decirle que está asustada Y que haya algo en el cuarto de atrás Pero él no le hace caso Y está más preocupado por la salud mental de su esposa Cuando sale de la oficina Paul siente un ruido Y encuentra el demonio en las penumbras Este demonio apaga las luces Desaparece Lo persigue Y lastima la pierna de Paul Pero después se para enfrente de él Y Paul se da cuenta que se detuvo Para evitar las zonas con luz Así que se va a toda hostia Y se encierra en uno de los cuartos Toma un bat Y desafortunadamente Las luces se vuelven a apagar Así que esa madre abre la puerta y... Tiempo después Conocemos a Rebeca Ella estaba con su novio Brett Y lo echa del departamento Ya que tiene que trabajar al día siguiente Rebeca le dice que no lo considera su novio todavía O sea, sí le gusta Y han salido ocho meses Pero todavía no es su novio Después de que Brett se va Se ven unas fotos en el departamento de Rebeca Donde nos damos cuenta Que es la hermana mayor de Martin También hay unas fotos de su papá y su mamá Y al mismo tiempo Martin está sintiéndose amenazado por las noches Y va al cuarto de su mamá Ella es Sophie Ahí la encuentra hablando sola Y ella le pide que se vuelva a dormir Pero no está sola Hay una sombra que está ahí con ella Martin se va toda hostia a su cama Y tiene mucho miedo de la noche Porque siente que algo malo pasa en las noches Así que se queda con la luz prendida toda la noche Al día siguiente Martin no se siente bien Y en la escuela llaman a Rebeca Ya que su mamá no contesta Así que Rebeca y Brett llegan a la escuela Aquí conocemos a Emma La asistente social encargada de Martin Después de la muerte de su papá Ella los recibe Y Rebeca le cuenta que Puele es su padrastro Ya que la abandonó cuando ella tenía 10 años Y jamás volvió Además le dice que ya no vive con Martin Que él está solo con Sophie Ella está tomando antidepresivos Para confrontar sus problemas psicológicos Y Emma le cuenta que Martin se está quedando dormido en clase Así que sabe que algo no anda bien Y al final Rebeca se va con su hermanito Y le dice que todo va a estar bien Y lo lleva de regreso a su casa Cuando llegan Martin le pide a su hermana Que se queda a dormir solo una noche Y ella acepta Pero antes de entrar Martin le confiesa Que su mamá habla mucho con una mujer llamada Diana Y esto hace que Rebeca se quede en shock Pero ella le dice que cuando era niña Sufría las mismas pesadillas que él Y que por eso decidió quedarse en su casa Después Rebeca habla con su mamá Y Martin prepara su bolso Para irse a dormir con su hermana En ese momento El niño siente una presencia en su cuarto Pero no creo que sean Al mismo tiempo Sophie está peleando con su hija Por haberlos abandonado Y Rebeca le asegura Que Martin se irá a vivir con ella por unos días Hasta que deje de actuar como una loca Y arregle su vida También Martin desempaca sus cosas en el apartamento Y Beth cuestiona a Rebeca Sobre la decisión de alejar al niño de su mamá Esa noche Rebeca estaba trabajando de tatuadora Pero se despierta cuando siente que su hermano se levantó de la cama Pero en ese momento se da cuenta Que el demonio que las echaba de pequeña regresó Para hacer de su vida un infierno Ya valieron mates Así que se va toda hostia encerrarse al baño Ahí descubre que su hermano se acostó a dormir ahí Para resguardarse del espíritu Y al día siguiente Emma visita a Rebeca Para advertirle que Martin no puede quedarse con ella Ya que Sophie es la mamá biológica Y también la tutora legal del niño Quitarle la custodia sería pasar por un proceso muy largo y doloroso Para toda la familia Así que Emma se lleva a Martin de regreso a su casa Ahora Rebeca encuentra unas marcas en el piso Y están firmadas con el nombre de Diana Y esto hace que recuerde su infancia Una noche Ella estaba dibujando a su familia Pero la hoja desapareció Y aparece otra vez con un dibujo Donde la figura de su papá estaba tachada Y se incluye a la figura de Diana Más tarde Rebeca se disculpa con Beth Por haberlo echado del departamento Y se ve a investigar más sobre Diana Cuando llega a la casa de Sophie Los dos se dividen para buscarla Y Rebeca siente la presencia en uno de los cuartos de arriba Allí encuentra los cables de la luz cortados Una cama Las ventanas tapadas Y una foto de Sophie junto con Diana cuando eran niñas Además pone un casete 1984 Están leyendo el archivo que había encontrado Paul Allí escucha que Diana era una paciente violenta de un psiquiátrico Con una extrema sensibilidad a la luz Esto obsesionó mucho a Sophie Y nos damos cuenta que ella también era una paciente En la grabación Diana asegura que atacó a Sophie Porque su salud mental estaba mejorando Después de eso aplicaron una terapia de shock extrema Que salió muy mal Y esto hizo que Diana muriera Y dejaron una marca brutal en la silla Al mismo tiempo Brett está en otro cuarto oscuro Y ahí Diana aparece para acecharlo Rebeca llega a un cuarto donde encuentra el dibujo que había hecho de niña La puerta se cierra detrás de ella Y la voz de Diana le advierte que se aleje Nadie va a volver a separarla de Sophie En ese momento la ataca para asustarla Pero Brett llega justo a tiempo para salvarla Y los dos se van a toda hostia con la caja de evidencias Sophie llegó a hacer las compras con Martin Y ella se disculpa por haber estado un poco distante Y le asegura que los tres van a pasar un buen tiempo juntos Incluyendo a Diana Más tarde Martin le dice a su mamá que debe enfrentar sus temores Y ella apaga las luces Pero esto hace que Martin se asuste de una forma brutal Aquí Sophie le cuenta la historia de su amiga Diana Solo les dice que le pasó algo muy malo Pero en ese momento le confiesa que la prensa se equivocó Y que Diana había sobrevivido Pero también esa madre está acechando a Martin Sophie le dice que la abandonó durante muchos años Y que ahora va a vivir con ellos mientras no enciendan las luces Aquí Martin se queda en shock y Diana ataca Sophie Así que Martin enciende las luces y se va toda hostia de la casa Rebecca sigue investigando el caso Hasta que Martin llega desesperado al apartamento Su hermana cree en lo que le cuenta Y le enseña la investigación que hizo Paul sobre Diana O sea, Diana fue allá de encerrar en un sótano cuando tenía 13 años Y su papá se había automatado Porque ella estaba atormentando su mente Diana tenía un trastorno muy raro en la piel Y se contaban todo tipo de historias de terror sobre ella Por eso le encerraron en un psiquiátrico Donde conoció a Sophie Y se metió en su mente para hacerle creer que eran amigas La verdad es que Diana solo aparece en la mente de las personas Cuando están en su peor momento O sea, llegó a Sophie luego de la muerte de sus esposos O también en las vidas de Martin y Rebecca Cuando tienen que enfrentar esas pérdidas También sabemos que los doctores habían probado Un tratamiento experimental con Diana Algo salió muy mal Y la niña murió Pero los dos no pueden descubrir Cómo puede seguir presente a pesar de haber muerto hace años Aquí Rebecca le dice a Martin Que Sophie es el único vínculo que Diana tiene con este mundo Así que si su mamá mejora su salud mental Podrán romper el lazo Martin le advierta a Diana que no se los va a permitir Ya que Paul intentó ayudar a su esposo Y terminó muerto En ese momento Alguien golpea la puerta Pero no hay nadie Rebecca se acerca a un cuarto oscuro Y ahí escuchan unos ruidos Prende la luz Abre la puerta y... ¡No! ¡No! ¡No mames! Casi me cago del susto Ahora los tres van con Sophie Para que les hable sobre Diana Rebecca le enseña una foto de las dos juntas Cuando eran niñas Y le dice que la conoció Cuando la internaron por su depresión Y le asegura que Diana murió un año después de esa foto Sophie, quien dejó de tomar sus medicamentos hace tiempo Se desespera Y le asegura que solo intenta alejar a Martin de su vida Rebecca le dice que encontró la tumba de Diana Pero Sophie cree que todo eso puede falsificarse Y trata a su hija de loca Por pensar que existen los fantasmas Además, Sophie le confiesa que sintió mucho dolor Cuando su hija la abandonó Así que no piensa hacerle lo mismo a su amiga Diana Y se va Más tarde, Martin le dice a su hermana Que no piensa abandonar a su mamá cuando más lo necesita Así que se va a quedar con ella Ya que ningún lugar es seguro Entonces Rebecca se queda con él Y toman varias precauciones para enfrentarse a Diana Después Rebecca nota que hay un cuarto cerrado con llave Y baja a hablar con Brett Él le asegura que se quedará junto a ella sin importar lo que pase Entonces Rebecca se da cuenta de lo buena persona que es Y le dice que lo va a dejar mudarse con ella Después empiezan a golpear el cuarto de su mamá Para avisarle que se van a quedar a dormir esa noche Y le pregunta si supo algo sobre su padre Pero Sophie solo le da la mano, la abraza y vuelve al cuarto Entonces Rebecca se da cuenta que le deja un papel donde le pide ayuda urgente Ella va al baño a buscar sus medicamentos Pero no los encuentra Y las luces empiezan a fallar Así que va a acostarse con Martin Horas después las luces se apagan de la nada Y Brett sale de la casa para echar un vistazo Rebecca baja al sótano para intentar prender la luz Martin despierta asustado cuando no ve a su hermana Toma una vela y sale a buscarla Pero en ese momento ve a Diana y lo empieza a perseguir Aquí Martin se defiende Va al sótano con Rebecca Y los dos se dan cuenta que se trata de una trampa Diana los encerró ahí Y Brett escucha sus gritos de ayuda Diana está acechando a Brett Y lo ataca para que no libera a los demás Él se protege con la luz del teléfono Pero se bloquea esa madre Diana rompe el teléfono y lo persigue Brett sale de la casa Se protege con las luces del carro Y se va a toda hostia Así que Rebecca y Martin se quedaron solos en el sótano Ahora Sophie sale de su cuarto Enfrenta a Diana para que no lastima a sus hijos Y cuando intenta tomar su medicamento para mejorar Diana la empuje y la noquea Ahora Rebecca enciende una fogata Martin le da una lámpara Y su hermana va a recorrer el sótano Para ver qué recursos tienen Allí encuentran la marca de una mano sobre una puerta Y unas notas sobre la pared Que dicen que Diana estuvo encerrada ahí durante mucho tiempo Además ven unos maniquís con las caras deformadas Por los ataques de ella Pero... Diana ataca a Rebecca Ya que esa lámpara oscura no le hace daño Pero Martin aparece para lastimarla con su lámpara Y los dos intentan despertar a su mamá Y de la nada Brett llega con la policía Porque no los abandonó Así que ellos entran a la casa Escuchan los gritos del sótano Sophie despierta Y descubre que Diana la dejó encerrada Y los policías liberaron a los niños Diana ataca a uno de los policías Y acaba con él No le están haciendo nada a los disparos que le dan Y la policía pide refuerzos Y se va a buscar a Diana Pero esa madre encuentra a Martin y Rebecca Brett llega para poner a Martin a salvo Pero Rebecca se queda para rescatar a su mamá Se lleva su lámpara y sube al primer piso Diana le advierte que se mantenga alejada Si no quiere terminar como su papá Entonces tenemos los putazos finales Diana sale del cuarto Avienta a Rebecca al piso Y baja para acabar con ella Pero en ese momento Sophie aparece para salvar a su hija Y descubre que Diana mató a su primer esposo Y que las balas no le hacen daño al espíritu Así que se automata para romper el vínculo de Diana Con el mundo terrenal Esto hace que esa madre deje de existir Y salva a sus hijos Al final Rebecca se queda sola con Martin Y se alegra de que Brett haya regresado Y ahora van a dejar de huir para siempre Se van a quedar a vivir en esa casa Y se van a mantener unidos como una familia Y si les gustó el video Y quieren ver más películas de terror brutales Comenten Goku le gana Esta película me gusta mucho Cuando salió en el cine yo la fui a ver Pero no le puse mucha atención Porque en ese momento yo no tenía personalidad Me daban miedo las películas de terror Pero como ya me gustan Ahora si la disfruté mucho Y es una gran película de terror Todavía no está confirmado Pero hay rumores de que van a ser Cuando las luces se apagan dos Y que probablemente pueda salir el próximo año Sería una gran secuela Pero yo creo que ya no tendría estos personajes Ya serían unos nuevos personajes Completamente diferentes Y un nuevo demonio O puede volver el mismo demonio Todavía no lo sabemos Pero este universo Tiene para ser una gran secuela Y como les dije al principio Si van a ver esta película Veanla con las luces prendidas Porque si las ven con las luces apagadas Puede salir esta madre Y gracias a todos los que irán hasta aquí Si les gustó el video Dejen su like Comenten que fue lo que más les gustó de la película Y suscríbanse al canal Yo soy Juan León Y nos vemos en el próximo video Claro que sí ¡Gracias! Oh... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Echo, mamá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah!